Operador en redes de Calderón aparece en mítin contra AMLO y la Guardia Nacional en Chihuahua. El día de ayer, el operador de la guerra sucia en redes contra Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamado Tumba Burros, apareció en un mítin en Chihuahua, celebrando que la Guardia Nacional haya sido desalojada de la presa La Boquilla, la cual fue tomada por supuestos campesinos y políticos de la oposición. En el video que el propio Tumba Burros posteó en sus redes sociales, aparece rodeado de los diputados locales de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista, además de Movimiento Ciudadano, quienes desde el día de ayer tienen tomada la presa con el pretexto de defender el agua. Así lo reveló Arroba La Jarocha TV. El presidente tenía razón. Esto es por la gubernatura. Se les acaba el tiempo y ante el inminente triunfo de Morena, mandan al Tumba Burros, la Cayo de Calderón y prianistas que se creen dueños del agua. Confirmado. Si están detrás del conflicto en Chihuahua. Ni un voto al PRIAN. Este conflicto, el cual el propio presidente ha señalado como electoral, con el que se pretende obligar a nuestro país a no cumplir con un tratado de cooperación con Estados Unidos, que desde 1944 quedó establecido. Al influencer, mejor conocido como Tumba Burros, ha sido parte de una campaña golpeadora contra López Obrador. Recientemente se le vio en Tamaulipas, cuando supuestamente exhibió insumos médicos deficientes que había enviado el gobierno federal a los estados. Después, se aclaró que todo había sido un montaje del tuitero ligado a Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues dichos insumos no eran para el personal médico. Posteriormente, el doctor Hugo López-Gatell detalló que las batas y cubrebocas mostradas por el influencer no eran parte del material que México compró a China, sino que son donaciones. Todo se trata de un problema de comunicación, afirmó esa noche el subsecretario en su conferencia diaria. Se especificó cuando se mandaron estos insumos que estas batas transparentes no tienen uso clínico, dijo en un mensaje dirigido a la queja de los gobernadores panistas. Una vez más, se ven las manos tanto de Panistas y Felipe Calderón detrás de las supuestas protestas de campesinos, como de sus supuestos influencers inflados con dinero robado al erario, lo que ya provocó la muerte de una persona y al parecer seguirán retando al gobierno federal y a las fuerzas armadas. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Quiero decirles algo, yo vengo de México y quiero decirles que estamos muy orgullosos en todo el país, porque aquí en Chihuahua hicieron salir a la Guardia Nacional. Aquí en el norte inicia la salida de Andrés Manuel, ¿le guste o no? Acabamos de estar en las filas. Allá hay como mil personas de la Guardia Nacional. El miedo es que en la noche vengan por ustedes, por nosotros, por los diputados, por el presidente municipal que se van a quedar aquí. Por eso es que todos los medios de comunicación vamos a hacer ruido. Para que sepan, Andrés Manuel, que si vienen en la noche a hacer una payanada, una barrabatada como las que acostumbran, aquí va a estar el pueblo de Chihuahua y aquí van a estar sus políticos y vamos a defender el agua de Chihuahua que es de ustedes, Chihuahua Madre. Quiero decirles algo, yo vengo de México y quiero decirles que estamos muy orgullosos en todo el país, porque aquí en Chihuahua hicieron salir a la Guardia Nacional. ¡A la Guardia Nacional! ¡Aquí en el norte, Inicia, la salida de Andrés Manuel, ¿le guste o no? Acabamos de estar en las filas. Allá hay como mil personas de la Guardia Nacional. El miedo es que en la noche vengan por ustedes, por nosotros, por los diputados, por el presidente municipal que se van a quedar aquí. Por eso es que todos los medios de comunicación vamos a hacer ruido, para que sepan, Andrés Manuel, que si vienen en la noche a hacer una payanada, una barrabatada como las que acostumbran, aquí va a estar el pueblo de Chihuahua y aquí van a estar sus políticos y vamos a defender el agua de Chihuahua que es de ustedes, Chihuahua Madre. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.